oye para mí y para mí tú qué perro oye para mí para una una ándale por favor ahora esa carita hola señores cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos de vuelta en color duty pero esta vez como ven en el título vamos a hacer un reto y un reto pues se los había dicho la vez pasada en un vídeo de black ops 3 que si no lo han visto se los dejé por ahí para que se den una vueltecita y lo vean y bueno el reto consiste en que voy a jugar una partida de juegos de armas y cada vez que me maten voy a comer uno de estos cositos uno de estos que son ácidos los probé pero así mucho y la verdad no me gustan mucho los dulces ácidos pues cada muerte bueno cada vez que me maten voy a comer uno de estos y al final no sé por ejemplo si morí 10 veces me voy a comer 10 de estos o si morí 20 pues voy a comer 20 depende de la cantidad de veces que haya muerto pues bueno vamos a comenzar esta esta partida de juego de armas la verdad no juego mucho juego de armas en este juego así que creo que voy a ser malísimo a ver a lo que vamos a lo que vamos a matar personitas donde está la pipo bueno se me acaban las balas bueno primera gomita vamos a ver la roja la rojita naranja lo que sea se veo buena pues no estaba tan mal que esto iba a decir que me gustó al principio se siente como azúcar y después ya te entra ahí lo bueno no estaba tan mal y me lo esperaba un poquito más más complicadín a ver bueno la siguiente se te pegan los dientes y se siente feo una verdecita esto es pan comido pero que diablos pero si estaba poderosa en el principio como no se siente nada y después te entra y tú el ácido me vamos a probar una amarilla no me he probado a ver que demonios le ponen a esto otra roja me la juego pero la roja no se me maldita sea me dejan de matar por favor una vez o sea me voy a esconder me voy a comer otra una verde están buenas eh oh por fin mato a uno después como que la acostumbras al sabor a acidín pero si si te de aquí la sensaciado en la lengua o sea lo que no me gusta es que se te pegan los dientes y se te queda ahí el saborcito el saborcito otra amarilla vamos uy madre esta buena eh esta buena tengo hambre así que después de esto me las voy a comer todas BOOM a ver el sniper es que ni siquiera puedes hablar bien ni siquiera puedes hablar bien porque te pegan los dientes perfecto a ver vamos a ver que hay por aquí hola mi gente como echamos toma muerto este mapa no me gusta para jugar con game uff 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 casi me muero casi me muero pensé que iban a estar mas asidas eh sinceramente mmm esta buena la naranja esta buena la naranja esta buena maldito campeo toma ya si ganó esta partida de juego de armas sería lo mejor eh reto mas piturrín pero no pasa nada yo pensé que iban a estar peor pero al parecer no mira creo que me acostumbré ya al saborcito ese acidín así que ya no No puede ser Otra, otra gomita Vamos a ver una Una verde Maldita sea, pero esto que ¿Esto es de nerf o qué? Maldita sea, pero ese tipo ¿Quién es? Y me mata Mira, combino dos Porque soy bien hardcore Cominé las flores, ¿verdad? Cominé la roja y la amarilla No me gustan O sea, me está volviendo la cabeza ya ¡Un azul! ¡Un azul! Creo que no me había comido un azul A ver ¿Sabe como a frambuesa esta? Ni siquiera está así ya Toma Vaya balazos de acá Y valerse O sea, puras rojas ya ¿Están buenas la roja? Están buenas O sea, ¿qué? 800 balazos Y no se mueren Ah, vamos a comer otra Están bien buenas Están Ah, perdí Perdí ¿Cuántas veces me morí? Vamos a ver ¿Cuántas veces me morí? Quiero verlo ¡Quiero verlo! ¡17 veces! ¿Cuántas quedan? Dos Me las acabé Me acabé las gomitas Ahora pensé que iban a estar más ácidas Pero Lo prometido es deuda Yo dije que las veces que me moría Iba a comerme esto Pero bueno Quedan tres Ocho Diecinueve Así que Bueno, 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 bueno Se me acaba de ir a toda la mesa De oso Bueno, pero Lo que les digo Al principio estas cosas sí Como que te sacan de onda Pues después te acostumbras al saborcito Así que Yo creo que fue un reto Un poco cajita Pues pues es lo que hay No, es el primer reto que hago En el canal Espero que esté Que les haya gustado Y ya después Veo si compro Más dulces ácidos O yo que sé O me pongo un limón Pero les debo una ¿Por qué? Porque estas cosas Sinceramente pensé Que iban a A dar una sensación De acidez un poquito más Más fuerte Más hardcore Más HD ¿Me entienden? Pero no Pero no La verdad me decepcioné Al final Que acostumbras al saborcito Ya no te Te dan Ese Esa acidez Así que bueno El siguiente reto Me voy a poner Un jugo de limón O sea Limón solito Me lo voy a tomar Así Pum Pues bueno chicos Espero que les haya gustado No se olviden de darle like O te compartir Y si que más Suscríbanse Nos vemos la próxima Adiós Vaya caca De gomitas Pensé que iban a estar Más potentes Y me salen Con que tienen azúcar Y son para niños Son para niños Ajá saludos Es que no sé leer Y pues no leí Pues bueno Ya la próxima Si me compro unas De adultos O yo que sé Pero unas buenas Unas buenas Si no Como les digo Jugo de limón Y pa dentro Pues bueno Adiós Jugo de limón